Es tan inmenso lo que yo quiero De tu sonrisa Que no daría por su frescura Con frenesí Si hasta mi alma Se endulzaría con solo verte Hasta embriagarte Con su ternura Contemplaré Néctar divino es lo que pienso Tienen tus labios Encantadores Tonificantes llenos de amor Quiero acercarme Cual mariposa azul Sedienta Que contra el viento deshilachada Llega la flor Si tu hermosura no tiene dueño Yo he de perderme en la espesura De enraudo vuelo hasta alcanzarte Porque es difícil vivir sin ti Yo te haré mía Solo de mi alma Coya divina encantadora Que tanto quiero tenerte cerca Para llenarte de tierno amor Música Son tan hermosos tus ojos negros Desplandecientes Que al solo verlos Llenan mi alma de dulce amor Y tu sonrisa Y tu sonrisa Que enseña blancas Perlas lucientes Cautivadora Tierra tierna y hermosa No tiene igual Si tu hermosura no tiene dueño Yo he de perderme en la espesura De enraudo vuelo hasta alcanzarte Porque es difícil vivir sin ti Yo te haré mía Solo de mi alma Coya divina encantadora Que tanto quiero tenerte cerca Para llenarte de tierno amor Música